¿Veis a ese que va por ahí? Soy yo. Mi excusa para ir con este aspecto. Soy escritor. Eddie, quizás sea el momento de dejar de escribir. Pero si creéis que no me ha pasado nunca nada. ¡Eddie Morra! Hola. Háblame de tu libro. ¿Cuánto has escrito? Ni una palabra. Imagino que yo podría ayudarte. Según dicen, solo aprovechamos un 20% de nuestro cerebro. Esta pastilla te permitirá aprovecharlo por completo. Han hecho ensayos clínicos aprobados por los organismos oficiales. Vale, lo haré por curiosidad. Solo por eso. Antes estaba ciego y ahora puedo ver. Una pastilla al día y no habrá límites. Tenía una capacidad de aprender desmetida. ¿Desde cuándo hablas italiano? Acabé el libro en cuatro días. Quisiera renegociar mi contrato. Por fin las mates me eran útiles. Doce mil trescientos millones en diez días. Ese hombre me desconcierta. Bueno, Eddie Morra, sabrás que eres un bicho raro. ¿Cuál es tu secreto? Medicación. ¿Tu capacidad es un don divino o de quien haya escrito el guión de tu vida? Te abriré una línea de crédito y podrás comprar algunos juguetitos. ¿Cuántos de nosotros sabremos alguna vez lo que significa convertirnos en nuestra versión perfecta? ¿Cuál es el precio? Doce millones y medio. Me la quedo. Todo lo que tengo quiero compartirlo contigo. ¿Qué te pasa, cariño? ¿Crees que alguien te está vigilando? Mi cerebro da saltos en el tiempo. No recuerdo nada de los últimos cuatro días. No te has ganado ese don. Nos acabarás matando. ¿Sabes qué harás cuando no lo tengas? Morirás. Tu vida no tiene otra alternativa. Ya no trabajas para mí. ¿Que no tengo alternativa? Yo veo muchas alternativas. Veo 50. Eso es lo que hace Calvo y 50 jugadas por delante de ti. ¿Vale la pena arriesgarse? ¿Qué harías tú? Calvo. 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 Calvo.